La verdad que hoy se mostró como dijiste todas esas cosas, seguramente que a lo largo del campeonato por ahí fuimos un poco irregulares, pero la verdad que terminar con toda nuestra gente, o sea, este partido de local y mostrar que el equipo todavía va a pelear hasta que tenga vida, hasta el último vamos a dar pelea, no vamos a aflojar, la verdad que bueno, hoy se ganó un gran partido. ¿Qué pensaste cuando Pedro te dijo que vas a tener que bailar con la mafea ahí, con Cáceres? Le dije, no juego nunca ahí, pero dámelo, no va, tranquilo, dámelo que por lo menos le voy a cabecear la espalda si no le llego, porque medía por lo menos 90 centímetros más, pero lo pudimos tener bien y bueno, por ahí eso te da un poquito la experiencia, ¿no? De poder, más que nada, experiencia de, bueno, marcar esas clases de jugador es difícil, sabemos todas las clases de jugador que es Julio Cáceres, ¿no? Pero hoy creo que nos gravitó, pero lo más importante acá, más allá de lo individual, siempre recalco de la primera nota que he hecho, el grupo humano que tenemos, y bueno, hoy se vio un gran crucero. ¡Gracias!